¡Luz esta noche! ¡San Francisco! ¡Señores, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dame luz! ¡Uno es bellitas en la noche! ¡Vamos! ¡Quise! ¡No! Solo escucho Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Restando en tu belleza, loco voy a amar Me gustó que es mi castillo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Me conocí tu novio, pequeño y no hermoso Y sé que no te quede por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero que entre paciencia, porque no es competencia Por eso no hay motivo, arriba, arriba Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión es un pensamiento Que te hace ser goza, así funciona el corazón En el vestido y en el ex, hasta por tu colegio Me informan que te fuiste, como lo voy a adelgazar Vimos que no te empujaba, eso me preocupaba Para calmar mi ansia, yo te quería llamar Pero no tenía tu número, lo digo ya, pero yo Lo bonito mucho me ayudó, eso me trabó la solución Ya sé que le preguntaba y le di una mirada Un par de palabras, tu número me dio De celula llamaba y tú no contestabas Luego te puso un bífero y no había canción Y única esperanza, estoy a mi salada No puedo de más, no me calles con amor No es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Vamos a besar Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Crazy, crazy Se sienta con su vida A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo la de mí Lo que quieres amar Para intentar besarte No sé, no sé si no me voy a morir Y quizás pienses que soy poco Trigón y también loco Pero es que en el amor Enamoré como ojo Conquisto a mi oro Amar es tu talento Quiero enamorar Disculpas si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Durante el chocolate Un perdón Me refiero a un momento Me refiero a una aventura Hagamos mi locura Voy a ser de calicias ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Es amor, es amor Arriba, arriba Es una obsesión Es una obsesión Es amor, es amor ¡Vamos! Es una obsesión Es una obsesión Es amor, es amor